En la semana de Mecapaca, primero, si hay dos lugares, esta mañana, hasta cuatro lugares, y los técnicos de la Alcaldía de La Paz, si no tienen garantizado otro relleno sanitario, otro botadero de basura, tienen que estudiar técnicamente. Con estas declaraciones, el presidente Evo Morales, tras una reunión con el alcalde de Mecapaca y otras autoridades, dieron a conocer que ese municipio estaría en la posibilidad de brindar terrenos para la instalación del nuevo relleno sanitario para la ciudad de La Paz. Perucitando las distintas opiniones de hermanos dirigentes, concejales, hermano alcalde, decían La Paz es conocido como ciudad maravilla, y una ciudad no podía estar con tema basura. El alcalde de Mecapaca señaló que existen cuatro terrenos que estarían a una y dos horas de distancia de la ciudad de La Paz. Ya los técnicos encargados, conocedores de este tema, ya lo definirán. Pero nosotros estamos en pleno apoyo a nuestros hermanos paseños, a nuestra ciudad, y por eso también elogiamos esta gestión del hermano presidente. En caso de tomar la alternativa que plantea Mecapaca, técnicos de la Alcaldía de La Paz tendrán que intervenir al lugar con la apertura de vías, drenaje u otras necesidades, previa coordinación con las autoridades del sector. Recordemos que el deslizamiento en Alpacoma ocasionó el asastre de 200 mil toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados, es decir, agua contaminada. A través de su cuenta Twitter, el alcalde de La Paz agradeció al presidente Evo Morales por su preocupación personal respecto al nuevo relleno sanitario de la urbe paseña.